Qué alegría y qué honor para mí estar aquí Con esta gente tan bonita Pa' cantarle canciones como Ella es la hembra que todos quieren tener Y es que la tenía no la aprovechó Muchas partidas son que dejó perder Por estar tratándola como un ocio Salió pa' la calle en la fila de sol Algo preferente por el local tiene Una cervecita para estar en calor Nada que le tomeó la bebé ¡Ella se reveló! Y es que le tienen el DM flotado ¡Ella se reveló y se puso jovena! ¡Ya no quiere a nadie que da ese lado! Y le tienen el DM flotado ¡Ella no quiere ser segunda opción! ¡Ella es primera en la lista! ¡Sabe que ese cruce y vino cualquier! ¡Vaya sola conmita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me mandó la ubicación! ¡Ella es la tanta lista! ¡Y esta noche me va a dar el placer! ¡Ella es la bebida! ¡Noro! ¡Haya se reveló y 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 se reveló! ¡Y es que le tienen el DM flotado! ¡REM flotado! Y a los hombres que te tienen el DM explotado Dile que la traga tú y ya soy Que viva la mujer ¡Que viva la mujer! 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 ¡Mira la mujer, eh! ¡Muita gracia!